Guau que hermosa Ya les enseñe en un video, no me acuerdo de cual Aquí eres el diablo Este es un Nike Para iPhone 7 Plus Ver con mi juguito de naranja Paso de silla Pero pues que trae, ahi te lo voy a ver Es riquísimo Cuesta 15 horas Lavar y lo voy a poner aquí Bueno voy a poner si no Ay Hola buenos días mi gente Vamos a arreglarnos porque ya nos vamos Y yo esta mañana Quiero ir a ¿Hitnasio? ¿Cómo se dice? ¿Hitnasio? Ay muchas me Me corrigen que no digo bien esta palabra Pero pues no se decirla ¿Cómo se dice? ¿Hitnasio? Algo así No se Como sea Pero me entienden lo que quiero decir Vamos a ir a gin, eat Pero quiero hacer una rutina muy diferente Me quiero hacer un licuado primero para desayunar Voy a hacer un licuado super rápido En mi vaso que siempre uso Ok Este de aquí Me pegué Este Quiero hacer algo muy diferente Quiero correr primero al parque Y después Irme a levantar pesas Como que No se Algo diferente Porque la rutina de lo mismo y lo mismo Como que Aburre Entonces Voy a hacerlo A ver que tal me va Y No se Estaba viendo que quiere llover Está bien nublado A ver que Como vean el camino Porque no quiero ir al parque Que me agarra el aguacero Voy a estar en mi licuado Todos listos Y contentos ¿Verdad Wayne? ¿Ven que quiere llover? Está bien nublado Se me hace que va a llover Voy a correr un rato Porque me da miedo Que voy a agarrar el La lluvia No me voy a ir tan lejos Si wey Abre la puerta papi Vengo bien cargada Maa Emily se pasa ¿Precio? Cuidado No Estas son mis canciones Todas las mañanas Para dejar a Wayne A la escuela Estas son mis canciones No ves No ves cuando la gente está nublado Espérate papi Espérate Ay me encanta esa canción Adiós Adiós mamacita Te quiero mucho Hasta el cielo Adiós Shelby Adiós Adiós Aquí es la escuela Donde iba Emily Y ahora le toca Shelby Para los que preguntan Quien es ella Y muchos dicen Que es la hija de Don Gringo No Es mi sobrinita Es la sobrina de Mr. Gringo Don Gringo No tiene hijos Más que uno Que es Wayne That's it Y Emily Perdón Ay perdón Y Emily Y Emily Sorry mija Es solamente Emily Y Wayne Nada más tiene dos Don Gringo Es todo No tiene nada más Nadie menos Ok ¿Qué ha pasado con la música mami? La quitaste Eso Ok Ponmela 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 Tú ponmela Ajá Me quito mis canciones Me quito mis canciones Y hola mami Ya tiene muchos días acá no te vean Muchos videos acá no te vean Muchos videos acá no te vean Ah es preciosa Wow que hermosa Nada más se puso Mascara Poquitita Y poquito iluminador Porque ella dice que cuando se mueve se ve así como shiny Así como bonito Y le puse poquitito Es todo lo que trae puesto Ok Ok Llegamos al parque No está la bolsa que traía que sea Voy a arreglar mi Ay tengo que ir a regresar algo a Five Below primero O después No primero Ahí te voy a correr primero Este Voy a arreglar lo que me voy a llevar Porque lógico que no voy a llevar mi agua No Nada más me voy a llevar este para poner mi celular Y Los audífonos donde los traigo Aquí está Voy a llevarme mis audífonos Para correr Me voy a conectar Este debía de tener un hoyo para meterle los audífonos Pero no tiene mucho Ok A ver si no pasa algo No, si se puede cerrar Y Me voy a llevar mis audífonos Y la cámara también me la voy a llevar O no me la llevo ¿Para qué verdad? Si voy a correr Ay Luego si quiero chachismo con ustedes no voy a poder Ok Este Creo que ya es todo Mi agua la voy a dejar aquí A ver si no me desmayo Porque quiero tomar agua Y That's it Ya es todo Voy a ponerse en la cintura Si me voy a llevar la cámara Y donde Jodidos la voy a meter No, la voy a poder meter ¿Me la llevo en la mano así? Pues sí Ahí sí está el parque Está bien bonito Ahí te las enseño Nada más voy a dar una vuelta aquí cerquitita Porque no me pienso ir tan lejos Es este el parque Donde siempre venimos con los niños Con los jugadores Y voy a dar la vuelta nada más Toda la rueda que se ve alrededor Y ya Ok Eso nada más fue para calentar Si sude bastante no lo puedo creer yo sudando A lo mejor yo tengo de más grasa Oh, Dios mío Si sude bastante Eh Les voy a ser sincera Yo cardio No sé hacer Me canso muy rápido No estoy acostumbrada a hacer cardio Y correr Es una de las cosas Que menos me gusta Eh No sé por qué No sé correr Se lo voy a decir no sé correr Déjenme en los comentarios A las profesionales Que saben correr Que ya tienen Tiempo Haciendo cardio Corriendo más que nada ¿Cuál es la forma correcta para correr? ¿Cómo respirar? Porque yo en verdad Este Me canso muy rápido Bueno al menos Yo pienso que no tengo condición para correr Para hacer cardio Pero pues quisiera unos tips de ustedes ¿Cuál es la mejor forma para correr? Tienes que mantener la boca cerrada ¿Tienes que respirar solamente por la nariz? ¿O tienes que abrir la boca? ¿O cómo? Para que te canses menos Entonces déjenme en los comentarios Se los agradecería Si ustedes me dan algunos tips Porque nunca Hay de más de que te den unos tips Entonces Bienvenidos todos los tips Que me puedan dar Yo con gusto los aplicaré Para la próxima vez que venga a correr Ok, ahora sí me voy a levantar pesas Porque lo que sí me gusta hacer mucho es levantar pesas Casi cardio no Soy muy buena para cardio Ahora sí hay gente Veo bastantes carros A lo mejor están en las clases Voy a meterme una hora nada más Porque como quiera ya corrí Y este... A lo que voy ¡Hola! Ya salí Ya me voy Tengo cosas que hacer ¿Dónde vas? Ok Quiero ir primero a... Five Below Porque quiero ir a comprarme más de estos Estos me encantaron Estos tops Para hacer ejercicio Están bien suavecitos Y voy a agarrar de estos Porque sí me gustaron bastante Y voy a regresar a uno que lo agarré grande Creo que lo agarré ese O mediano, no me acuerdo Voy a checar porque No quiero agarrar otro igual de ese tamaño Porque no me... Me quedó... Me quedó flojito ¿Cuál será? Homero estoy bien chiquita yo Es el... Yo creo que estoy muy angostita yo de la... De la espalda Es M Sí, el M no me quedó Voy a agarrar ese o extra small Entre más pegadito mejor para que no se muevan Las compas Entonces para allá voy a Five Below primero Y después voy a pasar al banco de Chase Porque cancelé mi tarjeta Y voy a agarrar otra Y la necesito para programar Todos los pagos que me hacían De mi tarjeta Como aquí del... Del gimnasio Y del aseguranza Y de otras cosas más Entonces tengo que... Que volverla a programar En todos los... Las... Ay Dios mío y salió Estoy bien caliente En todas las tiendas que me lo quitan automáticamente del banco Como el pago del agua también Me mandaron un mensaje que no pudieron cobrarlo el día de hoy Tenían que cobrarlo hoy Y no pudieron porque pues está cancelada mi tarjeta Entonces... Pero ya voy y me siento mucho mejor haciendo ejercicio En lugar de regresarme a la casa Y luego, luego... Si decir... Ay no puedo Tengo flojera Es mejor venirme a hacer ejercicio Porque como que me siento más activa Como que dan más energías No sé Me gustó Me gustó mi mañana de ejercicio Entonces... Ya ahorita llego a la casa Y también que iba a hacer Tenía pensado hacer otra cosa Yo creo que mañana Quería llevar este... La aplicación de mi licencia La voy a llevar mañana Y ya... No sé si me animo a hacer mi examen mañana No sé, no sé cómo es Necesito preguntar primero Si necesito dejar la aplicación primero Y dejar los comprobantes de residencia y todo eso Y después tengo que hacer cita para hacer el examen No sé, voy a preguntar No me traje mis lentes creo No me los traje Y estaba bien doblado en la mañana Y todavía salió el sol Bien fuerte Y por eso dije No, no les ocupo Como quieran Va a estar doblado todo el día Y ya se fueron las nubes Quién sabe para dónde Y ya no hay nada Oh my gosh Estaba de duro Y este... Y ahora sí ya estoy arrepentida De que no me traje mis lentes Porque mis ojos azules Me lastiman El sol me lastima Lo único que no me gustó Aquí de Five Below Es la ropa Las playeras Las hacen bien corrientes Una lavada Y se despitan todas Una lavada Ya hay iPhone Cases para iPhone 7 Plus Y cuestan cinco dólares Voy a agarrar uno mientras Porque no quiero que se caiga mi celular Este... No quiero que se me caiga Es que no tengo todavía No he encargado uno bueno Mientras agarro uno de estos baratitos Ah, esos no me gustan Están muy grandes ¿Cuál agarraré? Uno que sí proteja Uno que sí proteja Más o menos Cuesta cinco dólares Estos A ver ese de aquí Qué color es La madre Está bien fría esta tienda Agarré este iPhone Con... Case Y agarré un sencillito No lo quise tan... Brumoso Están bien grandototes Uno de estos que tengo puestos Son estos los que me gustaron Están bien suavecitos Hay mediano Hay ese Pero quiero otros colores Y no... Ay... Ni sé qué tamaño traigo Ni sé qué tamaño es ¿No dice? Ese Voy a agarrar un S Ese Ese no lo tengo este color Se me hace que voy a agarrar este Ese Ya vengo cargada Jejeje Traigo... Cuatro Porque tengo bien poquitos Entonces... Entre más haya mejor Y aquí hay cositas de Halloween Quería comprarle calabaza a los niños Pero no sé Mira esa calaca ¿Qué más hay acá? Zapatos No, aquí no compro zapatos Calacas para adornos 5 dólares estas Está bien para una emergencia adornar De Halloween Vamos a ver qué más para acá Voy a ver las playeras Aunque no me gustan Voy a ver acá el maquillaje mejor Cosas para el cabello Creo que tengo todo para el cabello Oh, pasta de dientes para Halloween Pero aquí no va a ver Es que él todavía no sabe escupirla mucho Y se la compro sin florudo Floruro No sé cómo se dice Floruro Algo así se llame Estas aquí que son Mind dates Son esta pasta de dientes para niños Mmm... Se la traga A veces A veces se va a escupir Y a veces se la traga Entonces... Oh, aquí está buena No, no hay No hay para niños aquí La compré en Walmart Ay, está bien pinche frío Miren las playeras Se ven bonitas ahí puestas Pero... Ya que las lavas Valen madre Oh, aquella roja está bonita Vamos a hacerlas rojas ¿Dónde está? Miren qué bonitos están Estos magnéticos Son para pegarlos al refri Están bien bonitos Este está bonito I cut the cheese Está bonito también Porque a veces ponemos papeles De los niños en los refris Y no tenemos Magnetos Ellos también Ay, qué bonitos Cuestan un dólar Voy a llevarme unos dos Esta tienda estaba bien pinche fría Estaba congelando Hasta la ropa Se siente bien fría La ropa que estaba agarrando Como los tops Estaban bien fríos Ya me voy para la casita Quería ir a otro lado Pero no, ya Me voy a la casita Y... Estoy hirviendo No Son los hirviendo Los gusanos Me están miando Los cochinos Ay, Dios mío Ah, sí, están cayendo de ahí De ese arbolito Que está aquí Arribita de mí Y me están miando Todo mi carro Gusanos, cochinos Sí son gusanos ¿No los que mean? Cuando tú estás abajo de un árbol Cuando tú estás abajo de un árbol Ok, aquí está la cuestión Cuando tú estás abajo de un árbol Y sientes gotitas ¿Qué es? Son gusanos Son animalitos que están allá arriba Pero no sé qué son ¿O qué serán? ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que son gusanos Que son memes Ok Eh, voy a ir a Sans a la carrerita ¿Por qué? Ay, es que no quiero ir a Sans Les quiero comprar Taquitos Quiero comprar unos taquitos Para Wain Porque luego me pide taquitos Le gustan mucho Y... Todavía no vienen ya yo No me quiero quitar esta bola Y luego no tengo ni uno Y luego no quiero a Walmart tampoco No sé a dónde ir Pero antes de que me vayan Primero Lo primero Voy a probar Este... El case que le compré A mi celular Que es este Voy a ver cómo se siente Había unos Que supuestamente Lo protegen Bastante Muchísimo Pero... Ay, están bien exagerados Es bien gordotes Pero pues Es lo que se trata De que eso se lo va a proteger Pero mientras compré este Miren Tiene como... Que la ching Está bien corriente Pero bueno Al menos para que no lo traiga tan pelón Mientras busco uno Quiero uno Que tenga Una... Una extra Batería Atrás Pero tampoco No lo quiero encargar Porque no sé si Vayan a estar muy exageradamente Grandotes Y este Porque tiene un hoyo aquí No sé Bueno Lo voy a poner Este... Ya los vi En Ebay Esos... Cases que tienen la batería atrás Pero... No sé... No estoy segura si lo voy a encargar ¿Y ese cómo se ve? Pues... Se ve bien Al menos para que no se me resbale mucho de las manos Porque a veces se me resbala bastante Y lo que voy a encargar en Ebay Que ya lo tengo aquí en mi carrito Es el vidrio templado Que ustedes... Muchos de ustedes me dijeron Compra el vidrio templado Creo que así se llama Es lo que le pones encima Pues del vidrio normal Para que si se llega a caer No se rompa este Sino que se rompa el vidrio Y también ya lo tengo en mi carrito Al rato lo voy a pagar Y lo voy a ordenar para que me lo manden Porque en verdad que... Es que las pantallas son bien delicadas Y no te duran nada Pero... Está bien Mientras... Está bien Mientras decido qué es lo que voy a agarrar Para... Proteger el celular No he ido a Vespa Y a ver si tienen ya... Protetores Voy a ver Ya mi pila de mi cámara está parpareando Ya se me va a acabar la pila Y la maña que tengo de nunca traerme otra extra Y tengo como 5 pilas para esta cámara Vamos a ir a abobiar nada más, ok? No vamos a comprar nada A abobiar Lo bueno es que no estoy con la marca Porque esta Mari nada más dice abobiar Y no sabe obedecer la regla cual es abobiar Todo quiere traerse todo a la mendiga tienda Ok, vamos a abobiar Encontré todos los Outer Box para los iPhone 7 Plus Aquí están toditos y hay bastantes para escoger Pero ahorita no lo voy a comprar porque no traigo la tarjeta Hay muchísimos hasta acá Hay muchísimos hasta acá Miren este 80 dólares Wow Ay la madre Pues que trae Ahorita lo voy a abrir Se puede abrir Lo voy a checar Oh este lo vi en Ebay creo Ajá En color dorado Están bien las cases ahí Pero no traigo dinero No traigo mi tarjeta En lugar de estar perdiendo el tiempo Acá tengo que ir al banco Acá tengo que ir al banco A sacar mi nueva tarjeta A ver Vámonos Vámonos a la casa No a la casa no Vámonos al banco Ya casi llego a la casa Y tengo mucha mucha amper Voy a comerme una ensalada de pollo que tengo allí Tiene pollo con cranberry Y que más tiene Y almendras creo Está bien buena La compré en Walmart Y está bien rica Y me voy a hacer unos panecitos tostaditos Con mantequilla Y algo que voy a comer Con un jugo de naranja Ya lo tengo pensado Tengo mucha hambre Ya van a ser las 11 y media Toda la mañana en la calle Dios mio Dios mio Dios mio Eso no está bien Voy a poner Ay Mira te caes Voy a poner Los camotes Porque a mi me encantan No Se llaman sweet potatoes aquí Allá en México se llaman camotes No son los mismos Porque en México están más duritos Más buenos Y aquí están bien Mmm Bueno es sweet potato Es diferente Entonces Este Los camotes de allá de México están riquísimos Y voy a poner Yo pienso que nada más uno Porque Están grandes Son estas Voy a poner esta grandota Y la voy a partir En algunos pedacitos Y le voy a poner poquita azúcar Este Lo voy a lavar Y lo voy a poner aquí Bueno voy a poner dos mejor Y después pongo otros dos Voy a poner este panecito al horno A tostar poquito Ya tengo Mis sweet potatoes En el horno también A ver más poquito Para que se pongan crunchy Y me estoy muriendo ¡Diambar! Les voy a enseñar la ensalada Que Yo ahorita me voy a comer Que estaría muy bueno Y todavía me quedaron dos Sweet potatoes para la próxima Ok Les voy a enseñar la ensaladita Y me voy a echar un jugo de naranja Aquí está Ay no te caes Te caes herrita Y tomando esas buñas Súbete Súbete Te caes Voy a echar Ay no me las buñas Es esta la ensalada Se llama Cranberry Pecan Chicken Salad Y es esta Está buenísima Y me compré el chiquito Yo lo había probado en SANS Y me encantó Me dieron la prueba Y Pero allá en SANS venden Eh El bote grandote Entonces No me quería traer todo grandote Porque Pues yo la única que voy a comer esto No quiero que se me eche a perder Entonces me traje ese chiquito de guana Y lo que voy a comer Esto es lo que me voy a comer Con mi juguito de naranja Así que Aprovechito A todos los que vayan a comer O a cenar O lo que vayan a comer Buen provechito Y acabé de comer Y acabé de comer Nada me comí tres Rebanaditas No quiero llenarme mucho Porque ¿Cuándo lo comí? Ay no me acuerdo que día lo comí Y me comí demasiadas rebanadas Y como que A la noche estaba como asco No sé Me dio como jaqueca La comida esa Y por eso nada me comí tres Y me estoy tomando mi juguito de naranja Miren Ton Tiene hambre Ton ¿Tienes hambre? ¿Sí? Ahí viene el otro pelionero Aquel es bien pinche pelionero Ton Este es el más viejito Y es bien buena gente Aquel es el diablo Este es un ángel Hey Ton ¿Tienes hambre? Diablo Ángel Diablo Hey chiquito Después de comer ¿Quieren comer? Vénganse a comer Vénganse chiquitos Vénganse Hagan línea Ya saben Y no se peleen Son hermanos todos aquí A ver Vamos a darles de comer bien rico Ya se han sacado la comida Voy a tener que traerles otra vez Ande para acá tú amarillo Hey Ande para acá Ah bueno ya se han pasado la otra Ahí está Y faltan como dos más No sé dónde está Ay Dios mío Está bonito el día No está tan caliente que digamos Estoy cansada Tengo aquí arriba de mi cama Tengo un mugrero en mi cuarto Se me hace que voy a limpiar mi mesa de maquillaje porque ya quiero tenerlo listo Pero quiero grabar donde tengo unos videos No sé Ay mira un saltamontes ¿Cómo se llama? Sí, santamonte Santamonte Saltamontes Está muerto Estás muerto Lo voy a tocar Está vivo Ay ese fue Yo pensé que estaba muerto el mendigo no se movía para nada Ay Dios Ok voy a meter a la chinga ¿Quién llega? Ya me voy porque voy a pasar a la tienda A Walmart Siempre sigo ir a Walmart a comprarle taquitos a Wayne Y... Voy a... ¿Dónde más? Nada más ahí comprar taquitos Y van de otras cositas más de como pollo Para hacer mañana de comer Y ya Me hice mis trencitas Y... A veces me salen bien Y a veces no me salen Eh... Depende Depende como ande de humor O como ande de prisa Y ahorita me las hice de volada Solamente para la calor Porque si está bien caliente Y muchas, muchas me han pedido en mi canal de belleza Y aquí en los blogs Que haga un video de como me hago mis trenzas Lo voy a hacer Aunque no es nada del otro mundo Y ahorita hay muchísimos Millones y millones de videos de estas De como hacerlas Entonces... Pero... Como quiera lo voy a hacer Porque cada quien lo hace A su manera A... A su modo Entonces yo les voy a mostrar En la forma en que yo me las hago Que no tiene nada de chiste Y no es cosa de otro mundo Pero bueno A ver cuando... A lo mejor mañana No pienso salir mañana Eh... No creo Se me hace que voy a quedar en la casa Para poder hacer algunos videos Ya que no tengo ningún video Para la otra semana En mi canal de belleza Entonces... Eh... Va a ser una buena idea De quedarme en casa Y hacer algunos cuantos ¿Qué es eso? Ay... Es allá... Atrás... Entonces... Pues sí... Vámonos a Walmart A mi lugar favorito Y no traigo dinero Voy a gastar lo que voy a gastar Porque no tengo mi tarjeta Les digo que la cancelé No tengo dinero Nada más traigo poquito dinero en efectivo Y ya... Ay... No... De repente me entró una flojera Me entró mucho sueño Y pienso que ya estoy cansada Hice demasiado ejercicio Corrí mucho Tres vueltas nada más Pero para mí fue muchísimo Porque no estoy acostumbrada Voy a comprar los taquitos Y me han ganado el poño ¡Chinca! ¿Por qué no me dan en la casa? Ay... Tiene que ser a fuerzas aquí Cuando andan en la calle Vengan a oler esta fragancia Huele riquísimo Cuesta 15 dólares la vela Pero yo me llevo este de aquí Que son los watts Para la... Calentarlos Huele súper rico Muchísimo, muchísimo Verdad que vengan a olerlo Huele riquísimo Bueno, será que a mí me gustan los olores fuertes No sé a ustedes Pero a mí me encantan los olores bien fuertes Ando buscando La tacita Que quería la otra vez Pero no sé dónde buscarla Voy a abrir los trastes Ay... Estoy bien cansada Mejor aquí O acá No, ahí hay puros trastes de... De hornear No, aquí son puros para cepillos de dientes Voy a ver acá Voy a ver acá de este lado A ver si encuentro un vasito bonito Vine a recoger ahora a Emily Y no me lo van a creer Pero cuando venía Cuando venía no Cuando estaba esperando a Wayne afuera Me dormí dos veces Me fui al mundo Al otro lado del mundo dos veces Sin querer En verdad que se me cerraron los ojos Y de repente le decía Ya, ya se fueron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este... Dos veces O estaba así Como borracha No sé por qué estoy tan cansada El día de hoy Me cansé mucho Yo creo De lo que estaba haciendo Todo el día alrededor No sé Y aparte la comida también Me llené mucho de jugo Ay... Eso va a ser muy extraño Ay no Lo bueno que voy a empezar a hacer De comer más Hasta en la tarde Vine por Emily Solamente por el día de hoy Porque Mi sobrina No se va a ir en el bus En la tarde Porque creo que va a jugar Volleyball Y la va a ir a recoger su mamá Entonces solamente por este día Vengo por ella Porque supuestamente No se quiere ir sola En el autobús Ay Dios Y esperar otros Veinte Unos veinte minutos Para que la línea empiece a caminar Por fin Llegué A la casita Y ya me puse mis pijamas Estoy bien cansada Voy a poner Mientras Mis brochas grandes En este vidrio Este frasco de vidrio Que agarre en Walmart Me costó dos dólares Aunque también me estaba gustando Para poner las paletas Como para poner estas paletas Aquí Aquí También Sería buena idea Porque si caben Uy Si caben bien Se me hace que aquí Las voy a poner Ay no se Iba a poner estas brochas Pero mientras No, voy a poner las brochas mejor Porque Las paletas como quieras Las puedo comer por otro lado Y las brochas No las quiero dejar aquí Todas regadas Entonces Estas van a ir aquí Uy Uy Si Voy a poner aquí Mientras Mientras Busco El contenedor De mis sueños Aquí Los voy a dejar Ahí se ven como quiera Bien Este que es un color Es un color Ok Ahí los voy a dejar Este que los voy a poner Y Creo que ya son todos Y te voy a poner aquí Todo esto es madre Les voy a enseñar Toda la basura Que acabo de sacar De nada más Tres cajoncitos Chiquitos Son estos De esos tres Les voy a enseñar La bolsonón Que saqué Miren nada más Cuanta cosa Que ni siquiera Ocupo Y lo tenía ahí Toda esta basura Parezco una pinche rata Cuanta cosa le meto Y ya después No se ni que onda Voy a tirar hasta la basura Y todavía me falta limpiar Quiero limpiar Aquel mueble de allá Pero mañana lo voy a hacer Llego Mr. Gringo Y está descansando Con la novia La cerveza ¿Verdad? Uno más ¿Uno más? Uno más Ay no Es lo único que estaba Agradecí Porque le conviene Uno más Ok Voy a empezar O sea de comer Y tengo esa carne ahí Que compré En una tienda mexicana Que no es la Michoacana Pero se llama Carnicería No sé qué Y está aquí cerquita De la casa A ver si está buena Porque compré una de pollo Y no me gustó Voy a ver cómo sale esa Ojalá que sea buena Ya cociné la carne Supuestamente es carne Al pastor Y ya viene preparada Y trae cebolla Como que trae pedacitos De piña también Ojalá esté buena Porque Como les digo También me traje una de pollo Y la de pollo no me gustó O sea bien feo Pero ya probé unos pedacitos Y sí se ve buena Mmm Eso bueno Voy a hacer unos burritos con arroz Ya también tengo el arroz Haciendo A ver si se ve la carne Nada más que soltó bastantísima Grasa Ahorita lo voy a A escurrir Y aquí tengo el arroz cocinándose Aquí están los burritos Los estoy haciendo Delgaditos No están tan gordos Ya los rellené Ya saben cómo los doblo Ya les enseñé en un video No me acuerdo cuál Pero ya les enseñé Esto es lo que voy a comer Yo Voy a comerme arroz con platanito Algunos de ustedes Han comido arroz con plátano Está delicioso Me encanta Yo desde chiquita Comía arroz con plátano Así no estaba mi mamá Ya estamos preparándonos Para la cama Y Wayne está escogiendo Una película La había borrota nada más Y luego se queda dormido ¿Cuál va a escoger hijo? Y todavía No duerme En su cama Está durmiendo aquí En el piso Todo el tiempo Ay esa estualla es Se acaba de bañar Lo acabo de bañar Y se va a dormir fresquecito Voy a ponerlas aquí Escogiste una movie, papi? Sí Ya Buenas noches, papi Buenas noches, mami Te quiero mucho Me quiero mucho ¿Hasta dónde? Hasta el cielo No, yo también Hasta el cielo Hasta el cielo Te quiero mucho Te quiero mucho Y también yo, mami Te quiero mucho No, mami Me quiero mucho ¿Me quieres mucho? ¿Hasta dónde? Hasta el cielo Ay, qué lindo Ponle play ¿Vas a ver Zutopia? ¿Vas a ver Zutopia? Sí Ponle play a la movie Ay, aquí era papi Apúntale ahí Apúntale ahí ¿Sí? Yes, play Quiero duermas bien Tápate ¿Y tus cobijas? ¿Dónde están tus cobijas? Ay, cuidado Ay, no, Dios mío Eso de tener niños Uf, por eso ya no Cerramos fábrica porque Estos niños sí Sí te cansan mucho Nunca se cansan ellos Pero nosotros sí nos cansan Eww, ¿tienes mocos? ¿Tienes mocos? ¿No? Ay, mi amor Precioso Mi bebé Ya no eres un bebé Sí Sí Y aquí me voy a despedir Don Gringo está bien Y Emily está lista también en su cama Y Wayne también Y es muy temprano todavía Son las... Las ocho y media van a ser Y ya puse a todos en la cama Ay, la verdad es que entre más descansen Mucho mejor se levantan mañana a la escuela Ocho quince apenas Y ya los tengo a todos en la cama Voy a tener mi cargado de mi celular Puse una... Lavadora Estoy lavando La ropa negra Y... Me voy a levantar más cerradito A colgarla Va a tardar como una hora yo creo Para que se lave Entonces... Mientras voy a editar este video Antes de dormirme Voy a hacer unos pagos Tengo que apagar el agua Y que más tengo que apagar Que esta día dije Voy a apagar otra cosa Pero se me invito Ay, no me acuerdo Lo más importante ahorita es el agua Que no nos dejen sin agua Porque si no nos bañamos Ok, aquí me voy a despedir Muchísimas gracias por haberme visto en todo el día Nos veremos hasta el próximo videito Bye Bye, Mr. Gringo Buenas noches Como si esté dormido despierto No dice nada He's gonna be like this Ohhhhhhh Boy you can say anything you want No I don't give up No one else can have you I want you back Want you back Oh, what you want you back I woke it up thinking you'd be crying Now I feel like looking at you flying I want you back Want you back Oh, what you want you back Oh ooooooo i thought you'd still be mine when i kiss you goodbye and you might be